¡Pelado! ¿Qué contás? Yo nada. El que anda contando cosas de vos es Alfredo Casero. ¿Casero hablando de mí? Sí, y dice que sos un pollo erudo. ¡Nah! Impossible. ¿Ah, no? Escucha esto. A ver. Entre la especie del lemur blanco y negro, las hembras siempre dominan frente a los machos. ¿Es Casero? Es Casero hablando de mí. Que diga lo que quiera. ¡Groso, lemur! ¡Groso, groso, grosso! En Temoiken los famosos te cuentan todo sobre los animales. Descargate las audioguías y recorre el bioparque de una manera totalmente nueva. Descargate las audioguías y recorre el bioparque de una manera totalmente nueva.